Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emilio y bienvenidos a otro video Y como estarán viendo, bueno, hoy es el sneaker fest y ya en un rato llegan mis amigos para irnos Hoy voy a publicar estos tenis, bueno, ustedes en una semana estarán viendo esto Este es el futuro, este es el anamnillo del futuro Voy a publicar hoy estos, lo cual fue algo como muy importante para mí Porque este es mi primer diseño original que hago en los tenis Porque los primeros fueron los que había hecho sobre la creación de Adán Les gustaron como mucho y así, estuvo como súper padre Antes de irme al sneaker fest y grabarles como toda esta parte en la tarde Y les hago como el story time rápido de lo que pasó En realidad estos fueron los primeros que tuve En realidad la idea de los tenis nunca fue mía Claramente no es mía porque no lo inventé yo eso Oscar, que es mi mejor amigo, fue el primero que me dijo como Oye, estaría padre que a mí pintaras mis tenis Y eso fue en agosto del año pasado Y me dio estos Dije, ah, sí, está bien, ¿no? Y yo al principio dije, ¿cómo no? Pues agarro como mis pinturas, mis óleos, lo que sea Y pues ya, ¿no? Pero después empecé como a investigar un poquito Y fue como de, no funciona así Ahí tuvo un rollo, tienes que comprar como pinturas de Angelus Y todo este tipo de cosas Es como que les estoy diciendo como publicidad Pero, o sea, por ejemplo, también era como un rollo Porque no sabía dónde conseguirlas Para quienes gusten como ver dónde pueden comprar productos Para pintar sus chamarras, sus tenis, sus carteras O donde quieran El único distribuidor autorizado de Angelus Direct es SneakerArt.mx Entonces voy a dejar la página aquí en la cajita de descripción Empecé ya a conseguir como mis cosas Y primero hice los Nike Air Force One Porque eran un poquito más fáciles Porque la superficie es como más lisa Entonces, bueno, y solo era un pequeño detalle La de las manos Entonces era más fácil Y este ya era un diseño como completo También como es tela, tiene más textura Entonces para los detallitos está como un poquito más complicado Hice los Nike Air Force One Y entonces todo el mundo se empezó como a volver loco Y me dijo como de Emilo, quiero unos tenis Y yo como, sí, yo también quiero unos Y no los puedo hacer Al principio quería dejar claro Como que no me voy a dedicar como 100% a esto de los tenis Porque no es como mi trabajo principal Que mi trabajo como principal Es este, el de las pinturas Los cuadros Y todo, dibujos Y todo esto Y también de forma paralela Voy a estar trabajando en esto de los tenis Para no hacerles como todo el story time Y todo el rollo Para podernos ir en un ratito ya Lo que va a funcionar Es que bueno, ahorita yo compré Primero un kit Que tenía como muchas cosas Porque no solamente es comprar las pinturas Es comprar las pinturas Tienes que comprar pinceles Tienes que comprar un medio Para ver si vas a pintar en piel En plástico En tela También tienes que comprar Un como shampoo especial para tenis Por así hacerlo Para limpiarlos Porque no es como que los metas a la lavadora Entonces son varias cosas Que tienes que comprar No solamente es la pintura Y es una inversión como un poquito fuerte Entonces yo compré el kit como completo Posteriormente yo voy a comprar Como muchísimos más colores Para poder variar más los diseños Y esto de los tenis Lo comenzaré a hacer a partir del mes de septiembre Y a partir de ese mes Cada mes voy a lanzar como Dos diseños diferentes de tenis Voy a poner una lista De modelos de tenis Que son los que voy a estar manejando Que son los más factibles Bueno, la palabra correcta Es customización Pero digámosle personalización Entonces solo hay como un cierto número de diseños Que son como más viables Para la personalización Dejaré como la lista en mi Instagram Voy a hacer encuestas en Instagram Para ver cuál es el diseño de tenis Que quieren ese mes Los dos diseños Entonces ya he tenido los dos modelos de tenis Que voy a tener ese mes En base a eso ya puedo hacer los diseños Ya la pintura Entonces subiré las historias del diseño En papel Y ya si alguien lo quiere apartar De ese momento Lo aparta Y ya esa persona me va a proveer el tenis Como pues porque el problema Es como el número ¿Saben? Porque puede que esté muy padre Pero pues puede que no les quede Puede que les quede muy grande O muy chiquito Y eso también es un problema Así es como lo voy a estar manejando Dos por mes Y pues ya nada más Para poder trabajar como en mis cosas En los tenis Y que todos seamos felices Y una familia unida Terminando esto En un rato nos vamos a Sneaker Fest Y espero que les hayan gustado Como bastante los tenis Espero que estén como al pendiente No deben estar por tardar mis amigos en llegar En cuanto lleguen Les iré grabando como El resto del día Y el Sneaker Fest Para que vean como nos fue Espero que disfruten mucho el video ¡Suscríbete al canal! Pues estábamos en el Sneaker Fest Traíamos mochilas Y no podíamos pasar con mochilas Entonces Fabi me dio una buena idea Y decidimos venir a la plaza Donde hay un super Entonces en el super Vinimos a dejar las mochilas Y usar los lookers de los super Esos de servicios de paquetería ¿Saben? Entonces Pues bueno Vamos a pasar al Sneaker Fest Vamos a seguir la fila de 3 horas En donde están otros amigos O más En donde están otros amigos Haciendo como la fila Vamos a regresar Y después vamos a regresar Aquí en la plaza Por nuestras cosas Esperando que nos las hayan robado Pues deseenos suerte amigos ¡Haciendo como la fila de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!